VOLTA TRUX Los subimos al Volta Cero, el prototipo 100% eléctrico de Volta Trax en su gira por España. La marca sueca pretende comercializar este camión a finales de 2022 y está por ver si la producción será en la factoría de Nissan de Barcelona. Lo primero que nos llama la atención de este prototipo es la ubicación del conductor en el centro de la cabina. Los retrovisores han sido sustituidos por todo un circuito de cámaras para controlar el perímetro del vehículo, a las que se les sumará todo un sistema de sensores en las versiones fabricadas en serie. Este camión de 16 toneladas cuenta con una carga útil de 8.600 kilos y 37,7 metros cúbicos de capacidad. Mientras que casi alcanza los 9,5 metros de largo en total, la caja de carga prácticamente llega a los 7 metros. Habrá dos autonomías en función del sistema de baterías escogido, entre los 150 y 200 kilómetros, con posibilidad de cargar hasta el 80% de las baterías de forma rápida en una hora y media.